Algunos me comentaban que no habían escuchado hablar demasiado de la encíclica Laudato Si. En realidad, esa encíclica tuvo una recepción impresionante en todo el mundo. Fue comentada, leída, tenida en cuenta por políticos como Merkel, Obama, muchos otros. Además, muchos sectores que no eran católicos se interesaron y le consideraron un aporte importantísimo. Curiosamente, en algunos lugares, los católicos mismos fueron indiferentes, dejándose llevar por comentarios de algunas personas ideologizadas. Pero teniendo en cuenta la recepción tan grande que tuvo en el mundo esta encíclica, es importante que la retomemos. Yo propongo, sobre todo, tener en cuenta cinco grandes claves que atraviesan toda la encíclica. Uno la podría leer capítulo por capítulo y hacer un resumen de cada capítulo. Pero quizás así se perdería una lectura mucho más interesante, que es tratar de descubrir en un texto aquellas grandes claves que lo atraviesan. Son como ejes que lo cruzan y que están presentes en todas partes. ¿Cuáles son las cinco grandes claves de Laudato Si? La primera es el valor que tiene cada criatura. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que el ser humano es el centro del universo, que es la criatura más importante, por supuesto. Pero ese mensaje quizás nos llevó a descuidar otra parte de la verdad. Y es que cada criatura, obra de Dios, tiene un sentido. Cada una tiene un valor. Cada una tiene un mensaje que transmitirnos. Y por lo tanto hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, porque en este mensaje hermoso del mundo, en esta canción, en este concierto, cada una es como una nota importante. Tiene algo que decirnos. Además de esto, sabemos que tiene algo para aportarnos. Los científicos insisten, por ejemplo, que en la Amazonia hay muchos medicamentos escondidos allí, en tantos vegetales, en tantos frutos, que para nosotros son desconocidos. Si los incendios terminan aniquilando a algunas especies, son curaciones futuras que no vamos a tener. Porque allí es donde Dios puso un elemento de curación. Entonces, de este primer eje, el valor de cada criatura, se deriva el cuidado de la biodiversidad. Que no es lo que vemos en el mundo de hoy. Lo que vemos no es tanto el cuidado, sino que desaparecen miles de especies, animales o vegetales, todos los días. Es una pérdida constante de especies que quedarán perdidas para siempre, irrecuperables. Que ya no podrán dar su mensaje, que ya no podrán dar su aporte a este mundo. Esa es la primera clave de laudato si. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una frase que está repetida muchísimas veces en todo el documento. Que es, todo está conectado. Todo está relacionado. Hay una conexión entre todas las cosas y las criaturas de este mundo. Y de ahí se deriva la cuestión de los ecosistemas. En cada lugar se forma un ecosistema y allí cada criatura aporta lo suyo, pero todas relacionadas entre sí. Y esos ecosistemas se han ido creando durante siglos o miles de años, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en introducir un animal que no existía en una región o un cultivo que no existía. Hay que estar atentos. No es que no se pueda hacer. Pero hay que tener cuidado de no abusar del ecosistema, ¿no? De no abrumar un ecosistema con algo que no es parte de ese funcionamiento, ¿no? Fíjense, uno a veces mira la creación y se siente un espectador, como que está desde fuera contemplando. Y en realidad, nosotros también estamos conectados con todo eso. Estamos incluidos. Somos parte. No contemplamos desde fuera la creación, sino desde dentro, integrándonos allí. Todo está conectado. Y eso implica también que para resolver los problemas del planeta, tienen que intervenir cuestiones económicas, biológicas, sociológicas, todo tipo de disciplinas para resolver los problemas, porque todo está relacionado. Hay un tercer eje de laudato sí. Y es una propuesta sobre el verdadero buen vivir. ¿Qué es vivir bien para un ser humano? ¿Qué es el buen vivir? Y el Papa Francisco dice, no es la ansiedad, ese desenfreno, ese estar siempre buscando algo para consumir porque no tenemos paz. De esa manera no vamos a poder cuidar el planeta. Lo vamos a destrozar. Propone entonces vivir detenidamente, disfrutando de cada pequeña cosa, valorando cada pequeña cosa, conteniendo esa ansiedad que nos devora. Propone el Papa otro estilo de vida, otra forma de enfrentar la existencia. Y no lo que llamamos la cultura del descarte. Usar y tirar, usar y tirar. Así el mundo no alcanza, el planeta no alcanza. Y esto implica que uno cuide las cosas aunque le sobran. Yo puedo tener agua de sobra aquí, ¿no? Pero sé que hay lugares del mundo donde el agua se valora en cada gotita, porque no hay, ¿no? Es terrible la necesidad del agua en esos lugares. Y el agua es un bien finito, el agua potable se acaba. Tenemos que cuidarla. Por lo tanto, aunque a mí me sobre, no dejo la canilla abierta sin necesidad, porque pienso en todo el mundo y me creo ese hábito de cuidar las cosas con respeto, con cariño. Este es el tercer eje, que hace falta otro estilo de vida. El cuarto eje de laudato si es el tema del poder humano. Esta es una cuestión filosófica que el Papa desarrolla especialmente. El poder humano está descontrolándose. Los poderes económicos, sobre todo, no miden las consecuencias. Buscan el resultado rápido, ¿no? El rédito inmediato. Entonces, cuando uno busca un resultado económico rápido, fácil, ¿qué se va a preocupar por cuidar el planeta? ¿Qué se va a preocupar por cuidar el medio ambiente? No, está en la lógica del beneficio rápido. Y así el poder humano se descontrola. Porque además hoy tiene la tecnología que le permite hacer cosas enormes que nunca pudo hacer, y ese poder desbocado es sumamente peligroso. Es lo que genera también la cultura del descarte. Es un poder que arrasa con todo y no le importa nada. Entonces, preguntémonos si no nos estamos también embelezando con ese poder humano, sintiéndonos dioses sin control. Porque sin darnos cuenta a nosotros también se nos mete esa obsesión por dominarlo todo. En lugar de ubicarnos como una criatura más en este mundo que tiene que aportar a su cuidado. Hay un quinto eje en el documento que se refiere a las personas que no tienen poder. Y esto nos ayuda a redescubrir que laudato si no es una encíclica verde ecológica, es una encíclica social. Porque piensa el cuidado del planeta en relación con los más débiles. Así como las criaturas son débiles ante el poder humano que las arrasa, también son débiles los más pobres, los últimos de la sociedad, los abandonados, que también son descartados como descartamos tantas cosas. El Papa insiste en este documento que todos son importantes. Que hay un lugar para todos en este planeta. Que no hay ningún ser humano de sobra. Que no hay unos más humanos que otros. Cada ser humano tiene un valor infinito porque es infinitamente amado por Dios. Por supuesto que el Papa destaca que el trabajo es sumamente importante. Que más que repartir mercadería hay que darle trabajo para que esa persona desarrolle sus capacidades. Eso es más digno. Sí, pero no la obsesión por la producción. Porque un discapacitado, una persona que creció en un contexto muy adverso, una persona que tiene problemas físicos, esa persona tiene derecho a trabajar también. Pero no le podemos exigir el mismo nivel de producción. Entonces le damos un lugar en este mundo. Le permitimos que se desarrolle. Más allá de que no pueda producir todo lo que quisiéramos. Más allá de que no pueda ser tan eficiente como otros. También esa persona tiene un lugar en este mundo. Estas son las cinco claves que si las tenés en cuenta al leer todo el documento seguramente te van a iluminar para poder captar esos ejes más profundos que el Papa Francisco quiso destacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!